La Escuela Universitaria de Osuna ha celebrado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con una jornada que ha acogido el Paraninfo del Centro Académico, que han estado dirigidas a profesionales, empresarios y alumnos y alumnas de todos los grados. Durante la sesión se proyectaban diferentes vídeos, los cuales tuvieron como temática central la salud laboral en el docente. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene lugar a finales de cada mes de abril, desde el año 2003, a propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Las jornadas organizadas en la Escuela Universitaria de Osuna han contado con la colaboración de MC Mutual.